¿Justin Bieber y Demi Lovato se retiran? ¿Cómo es esto? No es un chiste cruel, gente. Los dos nos han roto nuestros corazones con dos noticias muy sorprendentes. Empecemos con Bieber, quien ha destruido a sus Believers. Estuvo en la estación de radio Power 106 en Los Ángeles y a pesar de estar ahí promoviendo su nuevo álbum, Jornals, cual se estrena en iTunes el 23 de diciembre, él dijo súper serio después del álbum, de hecho, me voy a retirar, hombre, me voy a retirar. Creo que probablemente dejaré a la música. ¿Estás loco? ¿Justin Bieber no haciendo música? Eso es como el Papa dejando al catolicismo. No puede ser. Y como si esto no fuera suficiente, Demi Lovato también nos tiene una sorpresita. Se rumora que esta fue su última temporada en The X Factor. Creo que voy a llorar. Queriendo decir que Simon Cowell tendrá que encontrar una nueva muchacha a quien insultar en cada episodio, la razón es porque Demi dice que quiere enfocarse 100% en su música este próximo año. Comenzará una gira que incluirá a estas caras que también fueron descubiertas en The X Factor. Cher Lloyd, Little Mix y Fifth Harmony. Por lo menos, ella no está abandonando su música. Amigos, déjenme saber qué les parece la declaración de Biebs. ¿Estará el bromeando o creen que ya está el cansado de su industria? ¿Y quién debería desreemplazar a Demi en The X Factor? Yo soy Miriam Isa. Escríbanme aquí, en Twitter, donde sea, que siempre leo sus mensajes, aunque algunas veces me tarde un poquito en responder. Ok, bastante tiempo en responder. Y no olviden de suscribirse a Clever TV, que un mundo sin Clever es un mundo en cual no vale la pena existir.